Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Los saludo a su amiga Rosina Gravi. Bueno, estamos transmitiendo completamente en vivo. Aquí vamos a tener una charla con Rubel Galvadón, que se encuentra en Valencia, España. Ya habíamos tenido una charla con él hace más o menos como un mes. Nos contaba cómo estaba la situación por allá en España en relación con el COVID-19. Y bueno, hoy regresamos para platicar, tener una charla que nos cuente precisamente cómo ha evolucionado por allá la situación. Ellos se encontraban en cuarentena. Entonces, ya un poquito más de un mes que pasó nuestro primer encuentro. Entonces, ahorita vamos a platicar con él para que nos cuente cómo ha evolucionado por allá en España. Rubén, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenísimos días a todos por allá, por Mazatlán. Gusto en saludarlos. Bueno, pues yo tuve el gusto de vivir unos años allá, trabajando en un medio de comunicación, disfrutando de la gente, del calor humano que hay en Mazatlán, de las playas. Y bueno, pues me traje dos mazatrecas para acá, a mamá e hija, pero dejé a suegros y amigos y demás. Y bueno, estoy bastante informado de la situación que se está viendo por allí. Incluso alguno me dice, pero carnal, de verdad, ¿eso es verdad lo que está pasando allá? Digo, que sí, hombre, que sí. Que se tomen las cosas en serio, que las cosas son como parecen ser y como les muestran allá. Que no es una broma ni es un chiste. Y le digo, vosotros pensar una cosa, reflexionar, que al Estado tampoco le interesa que vosotros estéis en casa. O sea, aunque allí no os tenga que pagar nada, se está parando la economía y eso no repercute a tu casa, repercute a todo el mundo. Al Estado también le repercute que tú no trabajes. Entonces, no es un capricho de que ellos te digan, quédate en casa por capricho de ellos, sino porque realmente va a evitar que luego muera muchísima gente más. ¿Cómo ha estado? Sí, dime, dime. Rubén, hablamos hace ya casi un mes de nuestro primer encuentro. ¿Cómo ha evolucionado por allá la situación allá en España? Pues mira, a ver, Rosina, la situación está básicamente igual que cuando hablamos. Con una connotación, parece que la curva se va aplanando un poco porque la gente ha sido respetuosa, la mayor parte de gente, porque pues como en todos los lados hay gente que no piensa en el bien común, sino en su egoísmo y hace lo que le da la gana, con la diferencia de que aquí las sanciones son muy duras y la policía no ha sido nada tolerante. O sea, la policía ha dicho, tú estás aquí, por ejemplo, donde nosotros estamos, hace poco se llevaron presas, se las llevaron detenidas presas a encarcelarlas a madre e hija porque ya las habían agarrado quinte veces en la calle con las multas previas y por no hacer caso, al final, se las llevaron presas. Pero aún así las multas van, imagínate, mira, de 15.600 pesos a 15.600.000 pesos. O sea, que son multas serias, que son 600 euros a 600.000 euros, la máxima. Y bueno, la situación actual, como te digo, está básicamente igual que la otra vez cuando hablamos, con eso, con que la curva se va aplanando un poco porque la gente está confinada en casa y básicamente el mayor tanto por ciento, a lo mejor un 75, un 80 por ciento, sí respeta al 100% lo que va diciendo el Estado y ahora parece que van a dejar salir a los niños acompañados por un adulto y que puedan pasear, pero cercanos a casa. Eso entraría en vigor este domingo, todavía no saben qué medidas se van a cumplir, si el niño va a tener que salir con mascarilla o no, o si va a poder salir con los dos padres o con uno solo. En principio, lo que dijeron el día de ayer, que primero dijeron que simplemente podrían salir con el niño a comprar o a la farmacia, que era como podíamos salir nosotros. De hecho, nosotros llevamos ya siete semanas, cumplimos hoy prácticamente ya siete semanas y en las siete semanas el único que ha salido a comprar algo he sido yo. He intentado hacer la compra semanal para solo salir una vez por semana y lo justo y necesario y ya está. Y la verdad es que, bueno, pues aquí seguimos. Como te digo, la curva se ha aplanado, los contagios y las muertes siguen, pero ahora ya van mucho más lento. También el pasado lunes ya dejaron que todo lo que es industria y construcción pudieran ir a elaborar, eso sí, con medidas de horarios y turnos escalados, mascarillas, guardar distancias de seguridad de más de un metro, etcétera. Claro, evidentemente todo lo que son reuniones, espectáculos, bares, tiendas de ropa, todo sigue cerrado. Oye Rubén, ¿y por qué se tomó esta decisión de permitir salir a los niños a pasear? Es que también está influyendo, no sé, en algo psicológico, en los menores, de pronto que no puedan salir a jugar. Claro, a ver, cuenta que un niño realmente no entiende muy bien esta situación, porque a un adulto ya le cuesta comprender y entender un poco el por qué uno tiene que estar en casa encerrado. Imagínate un niño, un niño no entiende, ¿no? Entonces, pues supongo que será por la desesperación que estarán llevando los niños y que afectará psicológicamente y al nivel de estrés del niño, el estar tanto tiempo ya encerrado y como medida preventiva para que no sea luego un agravante, supongo que les dejarán salir simplemente para que también reciban un poquito de vitamina D, porque hay gente que tiene terrazas, pero otra muchísima gente que no está expuesta nada a la luz del sol, está encerrada entre cemento y ladrillo y no ve la luz del sol prácticamente, nada más lo que le pueda entrar por una persiana, pero pues es que eso también para un niño pues es duro, también para un niño y para un adulto, vaya, que todos necesitamos la vitamina D del sol. Entonces, hasta el momento no hay una fecha estimada para levantar la cuarentena, no existe esa fecha. No, de hecho, fíjate, aquí lo están haciendo escalado, parece que, ya te lo comentaba la otra vez, porque, claro, si tú a una persona le dices quédate dos meses en casa o tres meses en casa o cuatro meses en casa y no vas a poder trabajar, pues mucha gente yo creo que optaría hasta por quitarse la vida, porque entendemos que es duro y tiene mucha dureza eso, pero entendemos que hay mucha gente que vive al día, que está al límite, que vive al límite, al filo del cuchillo y que esta situación evidentemente le puede estar generando un problema muy grave. Y, claro, tú a una persona cuando está ya de por sí acorralada, antes de la situación esta, la acorralas a un poco más y al final dice, oye, pues ya no tiene sentido esto de vivir para mí, ¿no? Y un poco lo van, yo creo que lo están haciendo escalonado para evitar que haya más problemas de los que ya hay, ¿no? Y cada quincena va diciendo que hay 15 días más y 15 días más y 15 días más y así es un poco como lo estamos llevando. La verdad es que, como te decía antes del comienzo, nosotros, por ejemplo, en este caso, que llevamos siete semanas y que nosotros tenemos un comercio minorista en el cual tratamos directamente con personas y que llevamos siete semanas que no podemos ir a cumplir nuestra labor, lo hemos podido adaptar todo a online y la verdad es que estamos encantados porque, a ver, estamos siendo mucho más útiles para la sociedad porque estamos pudiendo ayudar a personas que están en desempleo y al mismo tiempo nosotros también estamos siendo mucho más productivos, estamos sacando el lado positivo, por ejemplo, de decir, nos hemos tenido que reinventar totalmente porque tampoco teníamos adaptado nuestro negocio para esto, pero al final es lo que dicen en los negocios, ¿no? O te renuevas o mueres y nosotros hemos mirado siempre con el prisma positivo las cosas y hemos dicho, pues vale, aquí tenemos dos opciones, o nos quejamos de la situación o hacemos que las cosas cambien, entonces lo importante no es lo que pasa sino lo que tú haces con lo que pasa y directamente aplicamos eso, nos pusimos las pilas, nos reinventamos y estamos trabajando mucho mejor que como trabajábamos antes en la calle, siendo más productivos, disfrutando más en familia, sacándole provecho a la situación porque al final es eso, lo que pasa va a pasar, o sea, si eso no depende de ti, la situación no va a cambiar porque tú te pongas de mala leche o porque tú tomes mala acción con las personas, intenta llevarlo de la mejor manera, lee libros, a lo mejor relájate con música, no sé, porque es que la cosa es que no va a cambiar nada si tú te pones de mala, si es todo lo contrario, si al que más le va a afectar es a ti porque vas a hacer mala sangre y posiblemente te suba mucho el estrés y hasta te pueda dar un infarto, entonces, ¿de qué sirve? ¿de qué sirve? Pensar mal en el prójimo o hablarle mal a una persona o enojarte por algo si realmente nada vas a poder solucionar, ¿no? Entonces, en tu caso, la cuarentena ha sido productiva y ha sido favorable. Muy favorable, yo te digo la verdad, yo estoy feliz, a ver, que se entienda esto porque tampoco quiero que se me malinterprete, o sea, no estoy feliz por todas las muertes que han habido, por toda la gente que ha perdido el trabajo, por toda la gente que ahora mismo está con la incertidumbre esa de decir qué va a pasar mañana, no sé si voy a tener para comer o no, o sea, eso me da muchísima pena, de verdad, de corazón, pero sé que realmente se puede solucionar porque todo depende de uno, al final todo funciona con la actitud positiva o la actitud mental que tú tengas y los mensajes que tú te mandes porque tú te puedes bombardear con mensajes positivos o lo puedes hacer con mensajes negativos. Para nosotros, en este caso, nosotros tenemos una niña que tiene un problema de motricidad, ella, bueno, de motricidad y psicológico, ella tiene autismo y nosotros tenemos posibilidad, teníamos posibilidad de sacar a la niña desde un principio y hemos sido coherentes con la situación y no la hemos sacado, o sea, teníamos la excusa perfecta para bajar a la calle, ¿vale? Porque a nosotros desde el principio autorizaron que niños que tuvieran autismo o algún problema severo de conducta o algo que necesitan, porque mi hija, por ejemplo, no entiende la situación, o sea, ella dice, mis padres están encerrados aquí conmigo, ¿por qué? Pero claro, nosotros, ¿qué hemos hecho? Darle mucho amor, darle mucho cariño, darle mucho juego, mucha comprensión, hacer tareas con ella, ¿para qué? Para que ella realmente lo vea como diversión, le hemos hecho como una fiesta todos los días en casa, entonces ella ha estado feliz y nos ha necesitado de la calle y nosotros hemos sido conscientes de que no tenemos que exponerla para nada a la calle porque posiblemente los niños pueden ser portadores y ya no por lo que pueda pasarle a ella, que claro que me dolería mucho porque dicen que los niños pueden ser portadores pero en pocas ocasiones el niño podría fallecer, ¿no? Pero en este caso ya no es lo que pueda pasar con ella, es lo que puede pasar luego con nosotros y lo que nosotros podemos hacer luego con el resto de la sociedad y yo creo que en eso nos tendríamos que mover todos, ¿no? En ser más humanitarios y en pensar más en el prójimo que en uno mismo. Ahorita que tocabas el tema de tareas, ¿están haciendo los chicos, los estudiantes a través de plataformas online sus clases? Rubén. No, pues por el momento no, por el momento de hecho creo que no se va a volver al ciclo escolar, el ciclo escolar parece que ya ha terminado porque, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de amigos y primos y familiares que nos comentan, les han mandado todas las tareas del año, o sea, para terminar aquí el ciclo escolar termina el mes de julio a mediados más o menos y ya les han mandado toda la tarea para no volver porque, claro, a ver, si pensamos un poco cómo está la situación a día de hoy que estamos a 22 de abril que cuando salgamos no vamos a salir en tromba, mucho menos van a meter 40 niños en una clase, entonces, ¿qué pasa? que como cuando se abra va a ser escalonado y progresivo y prácticamente ya sería, a ver, aquí tenemos la esperanza más o menos de que sea el mes de junio aproximadamente cuando ya empecemos a poder salir, pero ahora parece que hasta el 6 de mayo ya han dicho que tenemos que seguir en casa y luego será escalonado igualmente, como te digo, por ejemplo, todo lo que es ocio, todo lo que es la hostelería, bares, alimentación, que sea de, pues eso, salir a cenar, restaurantes y demás, eso va a tardar mucho en abrir, pero mucho, mucho. ¿Algún mensaje para todos los mexicanos que de pronto siguen mexicanos abriendo, pues haciendo fiestas haciendo reuniones y nos siguen acatando las reglas? Rosina, yo ahí lo que les podría decir y con el corazón en la mano simplemente que, a ver, que piensen que esto va a pasar, que es una situación que estamos viviendo que ninguno esperábamos a nivel mundial, fijaros, se ha parado el mundo, que esto va a pasar y que lo importante es que pase y que haga el menor daño posible y que cada uno de nosotros somos responsables de esos porque finalmente tú puedes hacer, tú puedes salvar una vida y es que hablamos de algo que parece que no tiene seriedad pero es que salvar un ser humano de que pueda morir gracias a que tú has sido un poco más responsable, eso yo creo que es responsabilidad de todos y que lo deberíamos de hacer todos simplemente es que no deberían ni de decirnoslo, o sea, eso debería de entrar dentro de la ética de la persona y decir, soy coherente, soy buena persona y no tengo que exponer a nadie porque yo realmente quiero hacer una reunión y hacer una carne asada que habrá tiempo que habrá tiempo de que tú puedas hacerte una carne asada de que puedas volver a ver a tu familia de que puedas volver a abrazarlos a besarlos pero piensa ahora si realmente quieres a esa gente con la que tú te estás juntando y realmente este es el mensaje que yo quiero dejar si tú quieres realmente a esa gente lo que tienes que hacer es dejar de verla yo no veo a mis padres y son mis padres que son las personas que más quiero después de mi familia o sea, mis padres y los tengo aquí al lado que yo puedo coger el coche y justificar que voy a comprar e irme a casa de mis padres y ir a ver a mis padres y no voy pero no voy por una sencilla razón porque yo puedo exponer a mis padres porque además esto sabemos que se manifiesta en algunas ocasiones muy tarde y yo a lo mejor me encuentro muy bien hoy pero pues a lo mejor estoy infectado y estoy exponiendo la vida de mis padres entonces yo lo que les diría es que no se preocupen que todo pasará que esto quedará en una anécdota que luego contaremos a nuestros nietos así como nos contaban las batallitas ellos y ya está y que reflexionen y busquen alternativas que no se cierren porque las personas cuando entran en pánico dejan de pensar ya no piensas y entonces cuando no piensas actúas de manera incontrolada y poco eficiente lo importante es que te centres realmente en la situación que estás viviendo y en buscar alternativas en buscar soluciones o sea nosotros de verdad en todo lo que podamos servir de ayuda a cualquier persona estamos aquí o sea podemos ayudarlos podemos ayudarlos a generar aunque sea para poder para tener para comer o sea poder generar a lo mejor dos mil o tres mil pesos les podemos ayudar a hacerlo o sea y para mí sería un honor y sería un placer ayer por ejemplo hablando con un chico de Culiacán que vende machaca que le vende a los restaurantes y me dice es que Rubén es que encima todo lo que yo tenía invertido en machaca resulta que esto fue inesperado y es que no tengo ni lo invertido o sea y le dije no te preocupes tú tienes actitud tienes ganas de trabajar con eso vas a salir adelante porque lo demás llega porque ahí está la clave en que tú tengas una buena actitud porque la vida tiene abundancia para todos es simplemente buscar en la fuente de qué fuente beberás busca la fuente donde tienes que beber pero no te resignes a padecer porque hay abundancia en el mundo para que tú puedas tener una vida que tú mereces ese es el mensaje con el cual yo me quiero despedir porque realmente cada uno tiene lo que quiere porque en la calle está para el que le va muy bien y para el que le va muy mal de qué depende de lo que tú metes aquí y de cómo accionas tú y de cómo reaccionas a lo que pasa ya está pues excelente mensaje ya escuchamos a tu pequeña muchísimas gracias Rubén por estas por estas palabras y bueno por compartirlos su experiencia y también de cómo es que están pasando ya la cuarentena en Valencia España entonces pues nos despedimos nada pues muchísimas gracias a vosotros por brindarme el honor de poder compartir con mi familia mexicana que adoro y quiero mucho y aunque estoy 11.000 kilómetros de allá yo el malecón lo tengo aquí lo visualizo cada mañana y tengo muy bonitos recuerdos de compañeros de amigos y toda la gente que está allá que la verdad es que siempre me sentí súper arropado querido me sentí parte de una tribu conforme llegué recuerdo aquel primer día que ya me comí un pozole riquísimo en un rancho y la verdad me trataron que parecía de la familia me trataron muy bien y así viví todos los años que viví allí y quiero lo mejor para toda la gente allá y por supuesto que esto pase rápido para todos y que volvamos todos a la normalidad y a disfrutar de la vida y de cosas tan pequeñas como darnos un abrazo con un amigo que a veces no valoramos y que ahora le damos tanto valor como el que tiene que realmente lo tiene muchísimas gracias y que tengáis un excelente día igualmente para ti también Rubén y bueno amigos esta fue una charla con Rubén que es una persona que se encuentra en Valencia España ya habíamos platicado con él hace aproximadamente un mes ya se encontraban ellos con dos semanas en cuarentena y bueno ya pasado este mes ya ellos se encuentran siete semanas en cuarentena en España ¿no? a nivel nacional y bueno nos platica que todavía no hay una fecha en la que esté tentativa siquiera de que se levante la cuarentena pero nos contaba hay unos datos muy curiosos una información muy curiosa que vale la pena volverla a repetir de que los niños podrían salir a jugar a sus alrededores esto tomando en cuenta que también el estar encerrado en un determinado lugar podría afectarte psicológicamente no más a los pequeños también a los adultos pero en este caso los pequeños si están un poco más expuestos ¿no? a tener de pronto problemas psicológicos entonces me despido yo también y espero que tengan un excelente miércoles y un excelente día les mandamos besos y abrazos todos virtuales porque hay que respetar la sana distancia y espero que ustedes también sigan cuidándose y quedándose en casa un excelente miércoles un excelente miércoles que se hagan un excelente miércoles y un excelente miércoles